Hola, este es el decimo cuarto vídeo del tema 3, la demanda del consumidor y del mercado. En este vídeo vamos a hablar sobre el excedente del consumidor. Bueno, pues para empezar vamos a definir qué es eso del excedente del consumidor. El excedente del consumidor va a medir el grado de mejora del bienestar que van a obtener los individuos en su conjunto por poder comprar un bien en el mercado. Esto se calcula como la diferencia entre la cantidad máxima que estamos dispuestos a pagar como consumidores y la que realmente pagamos. Es decir, es la diferencia entre nuestro precio de reserva y el precio que realmente íbamos a pagar. Gráficamente lo calcularíamos del siguiente modo. Si el precio de mercado es este que tenemos aquí, es decir, este que viene aquí dado, la cantidad que se intercambia es Q y esta es nuestra función de demanda, pues la diferencia entre ese precio y el precio que estamos dispuestos a pagar depende de cada consumidor. El excedente del consumidor que calculamos aquí es el excedente del consumidor para todos los consumidores del mercado, es decir, para el conjunto de los consumidores. Por lo tanto, tendremos esta función de demanda que lo que expresa es que va a haber distintos consumidores que estén dispuestos a pagar distintos precios. Habrá consumidores que estuvieran dispuestos a pagar cuyo precio de reserva fuera exactamente este precio que coincide con el precio de mercado y para ellos el excedente va a ser 0, pero habrá otros consumidores que estuvieran dispuestos a pagar una cantidad mayor y se ven beneficiados porque finalmente solamente van a tener que pagar este precio. Este sería el precio máximo que va a pagar aquel consumidor que sea el que más está dispuesto a pagar por este bien y por aquí abajo tendríamos precios por debajo del precio de mercado, precios de reserva que están por debajo de ese precio de mercado. Por lo tanto, el área que se representa por encima del precio de mercado y por debajo de la función de demanda, todo este triángulo amarillo será precisamente el excedente del consumidor, ya que es esa diferencia existente entre los precios de reserva y el precio de mercado. Por lo tanto, el área A sería el excedente del consumidor. ¿Cómo calculamos el área de un triángulo? Pues va a ser base, que es Q, por altura, que es precio máximo menos precio de mercado, precio máximo que están dispuestos a pagar menos precio de mercado, dividido por 2, porque es el área de un triángulo. Base por altura dividido por 2. La altura, este precio máximo, ¿cómo lo podemos calcular? Pues si tengo la función de demanda, lo que tengo que hacer es ver cuánto vale el precio cuando la cantidad demandada es igual a 0. Eso lo sustituyo en la función de demanda y hallaré ese precio máximo. Y eso es todo por el momento. Nos vemos en el siguiente vídeo.